buenas chavales bueno hoy os traigo el primer vídeo del canal de un juego de conducción se trata de aseto cosa competiciones y bueno os comento rápidamente yo no tengo nada 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 de experiencia en este tipo de juegos no he jugado ni con mando siquiera a este tipo de juegos pero ahora es verdad que en el apocalipsis este del coronavirus me puse a ver unos cuantos streamers y me llamó mucho la atención el tema del volante de la simulación y tal entonces empezado ahora muy fuerte desde el día 8 de junio me compré un volante y estoy dándole muy duro ya lo habréis visto en mi canal de tweets de esto de hecho este vídeo es de un directo de mi canal de tweets y bueno con esto quiero decir un poquito que soy súper novato tengo muchas ayudas activadas como la trazada ideal que eso queda un poco feo para para el tema del vídeo en youtube y tal pero es que de momento lo necesito sin trazar ideal es un caos me salgo en todas las curvas soy malísimo ya poco a poco después de dos semanas y media ya estoy consiguiendo un poquito más de aprenderme los circuitos y ya estoy casi a punto de en algunos circuitos en monza por ejemplo ya me lo sé casi 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 y ya casi estoy a punto de quitar la trazada ideal y buena parte de la trazada ideal tengo control de tracción a bs etc tengo un montón de ayudas pero aún así aún con ayudas es súper jodido muy 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 jodido los simuladores de conducción la verdad que nunca había tocado uno y para los que no hayas jugado un simulador de conducción en el coche deciros que que se va una barbaridad sea el volante te transmite no es como una simple vibración como el mando de la play o de la xbox de brr no 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 si pisas con la rueda izquierda el piano la parte izquierda del volante te va a transmitir la vibración pero del piano de tal cual el piano sea como si conducieras real pero sube 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 realista si frenas a fondo el coche se te va a empezar el volante a temblar y se te va a descontrolar y olvídate que te vas a tomar por culo si aceleras en medio de una curva también trombo que te viene o sea cualquier cosita se te va el coche a la mierda y con ayudas se sostiene con bastantes ayudas así que bueno siento que tengáis que ver el vídeo con la trazada verde por ahí en medio pero dentro de lo que cabe a ha sido un vídeo divertido hay una puta vida dentro del vídeo me ocurre algo que bueno no os quiero spoilear y bueno espero que os guste si es así por favor darle un like así seguiré subiendo este tipo de contenido y si si queréis ver esto en directo pues tenéis en la descripción del vídeo tenéis el enlace a tweets y nada nos vemos por allí así que nada dentro vídeo peor todavía pero está primero si tiene pinta esta va a ser un caos estoy en todo el puto medio ahora tío esto va a ser un puto caos pero bueno imagino que se adelanto me penalizan el parto lo que es lo que tiene que ver y Ya vendrán, ya vendrán los adelantamientos, no preocuparos, ser tempraderamente donde he perdido posiciones ha sido en la mierda de los Boxers, como siempre. Bueno, esta chican ya la tengo bastante controlada, aunque parezca que no, esta también, esto lo tengo ya bastante controlado, esta parte del circuito estoy muy cómodo, pero antes de ahí, antes de esa parte no, la verdad. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, quería adelantar ahí pero me ha cerrado. Me han cerrado el hijo de puta No, 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 madre mía Que milagro que no se me ha llegado el coche ahí No, ya estoy patinando A ver, céntrate, céntrate que me voy Se viene trombo, gente Ya está, aquí está el trombo No está el trombo, pero... Ahí está el truqui ¿Me han penalizado? Ya, ya me veo desconcentrado Ahí, la furbita esta Puta madre No ha faltado carretera ahí Por dentro y por dentro es una mierda, eh Bueno, no lo hemos pasado No sé cómo, pero lo hemos pasado De delante está lejos, eh De delante está muy lejos Tengo el de atrás pegadito ¿Qué voy a entender ahí? Que era segunda, coño No sé si es que lo sé Muy pegado, se lo que atrás Aquí me adelantan No, no me han adelantado No me han adelantado No sé cómo Hay que llevar mucho cuidado en esa curva Empiezo a acelerar un montón Y a acelerar y girar, nada Me doy cuenta que aquí Le pillo bastante ventaja en esta curva O la hago yo Muy bien en comparación O ellos lo hacen muy mal Mira, mira, mira cómo ha adelantado Tengo aquí pegadito ya ¿Qué pasa? Que vienen las demás curvas Estas curvas y aquí pierdo No No Uff, nene Aumenta mucho Aumenta mucho Aumento mucho Y quizás sí que sea de tercero Y no de segunda Estamos cerquita ya, eh Estamos cerquita Estáis muy cerquita Ok, boxes abiertos Guay Son cinco minutos de boxes Creo que son siempre igual Me puedo meter por dentro Porque por dentro es una locura Por dentro es una locura Aquí me la voy a meter Bueno Bien Lo dicho En esa curva Esa es la mejor curva Para pillar puestos Al menos la que mejor me funcione A mí Pero aquí pierdo mucho Aquí pierdo muchísimo Esto no es de segunda Esto es de tercera Esto es de tercera No No Uff Que poquito la falta Para hacer un trombo Guapo Guapo Que poquito la falta Esto es práctica Esto es práctica Esto es práctica ¿Me meto en boxes ya? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda a boxes? ¿Cuánto le queda a boxes? Venga va, me meto en boxes Me meto en boxes, gente Me meto en boxes Baja velocidad Pero tío O sea Soy yo el único que baja de velocidad Vende cómeme los huevos Esto es increíble Losing time to the car in front Insecto 3 We are halfway through Keep pushing Esta cámara Dime que lo satanavieso A ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? Detiene el motor Ah, me creía que me había quitado el puesto Tú Intenta aprovechar Toda la pista Para tomar las curvas Pues bien Vamos a intentarlo A 18 14 14 13 A ver ¿Cuántos puestos pierdo Por la mierda esta? Ya vamos Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Uy, va Me lo llevo puesto Pero tío Me cago en la hostia puta Esto no puede ser, ¿verdad? Puto letrerito ¿Quién lo ha puesto ahí? Ya abajo, un montón de posiciones Tío Se me va el ritmo Se me va el ritmo Se me va el ritmo Me voy a boxe Y me duermo, tío A ver si lo recupero A ver si lo recupero A ver si lo recupero Bueno, ahora es nuestra curva preferida Después de la línea de meta Creo que puedo adelantar A uno fácil No debería ser muy complicado Esa es suerte que hay desabalancados Lo que se sabe es que se acercan ahora No puede ser Entonces, si es suficiente Bueno, es necesario Clear on the right Falta pista a la izquierda Clear on the left Aquí sí que lo pillo, aquí sí que lo pillo Clear on the left Me he pasado, me he pasado Mierda Clear on the right Bien, 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 bien No sé cómo lo he hecho, pero sí, al final Al final ha colado Vale Y ahora la idea es aguantar aquí Y en la siguiente vuelta adelanto al siguiente Aguanto cerquita La tercera Esto sí que es de segunda Tengo muy cerca, tío, me da miedo Me da miedo liarla Voy a esperar Voy a esperar a mi curva preferida Porque ahí es fácil Adelantar sin chocar Aquí lo puedo intentar Pero seguramente acabe En hostia Y no queremos una hostia Ahora mismo Aquí, aquí vamos Uno Dos 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 creo que ya es demasiado Dos es pedir demasiado Pero no llega Bueno El verde para la siguiente Verde para la siguiente Vamos O no A lo mejor se viene ya ¿Qué sabe? Aquí se me va Aquí la chican La chican La chican Clear on the left Madre mía, se la ha jugado Se la ha jugado Pero bien Oh, nena Es verdad que una vez Te haces el circuito 50 veces Está todo memorizado Es mucho más fácil Pero mucho más fácil Ya no me cuesta Nada No salirme del circuito Bueno, y ahora vienes tú, ¿no? ¿O qué? Ay, ahí lo pillo mal Aún así me da igual Aún así me da igual Aquí lo pillo Por dentro No me gusta pillarlo por dentro Clear on the left ¡Hijo de puta! Ya lo sabía yo Pues nada A la mierda de la carrera Adiós Me pasa por listo Me pasa por listo Increíble Ahora que me está molando el circuito Es divertido Es divertido Una vez te la prendes Mola un montón No, todo staat No, todo staat No, todo lá No, todo esta ¡Por culo toda la carrera, tío! ¡Por gilipollas! ¡Por gilipollas! ¡Por gilipollas! Espérate que me voy a quedar último al final. ¡Dame tiempo! ¡Dame tiempo! ¡Catorce segundos! ¡Puta madre! ¡Increíble! ¡Vamos a ver! Por gilipollas. ¡Vamos a parar completamente! Bueno, me he acabado la carrera, ¿no? Me queda este y una vuelta más. He acabado la carrera. La de puestos que he perdido, tío. La de puestos que he perdido, y las que me quedan por perder. Bien, la carrera. Bien, la carrera está terminada. 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 Bien, la carrera está terminada.